En el anterior capítulo de DayZ a modo experto No estamos tan mal, señores Ayur Vamos, tío, que son del Barça Y no lo son ¡Precadius! Y lo que necesitamos son cuatro putas paredes Yo no lo veo vacío, yo veo trabajo medio hecho Pero me convence que tenga eso A ver, se podría hacer todo por Hay un vidón ahí, fíjate Nos lo están poniendo fácil, eh, compa ¿Qué te parece la idea de esconder el vidón en el río? Pienso ahí con lo básico para no tener frío, eh A ver si encontramos el candadito Yo creo que ahí nadie va a ir a mirar el... No creo Me cago en Dios Chaca, ayúdame, tío Ayúdame, si estoy muerto, estoy tirado en el suelo Madre mía, el puto oso en un momento DayZ a modo experto, día 6 Y ahora tengo que estar, chicos, muy pendientes Muy pendientes porque aquí ayer murió compae Porque nos atacó un oso Y voy cargado hasta las orejas Entonces, si escucho un oso Lo que tengo es que cagando, hostia, soltar eso Y atacarlo con la K Vaciar el cargador Tengo mucho miedo Si llego a la carretera, yo creo que estoy salvo del oso Y está más para abajo de esa carretera Ya estoy Estoy yo más cagado que la hostia, compa Y estoy pasando por donde moriste ayer con el oso Coño, pues no pasa Tanto es tan difícil de la morición Ya, pero es que el punto entre, o sea, el espacio más corto entre dos puntos sigue siendo una puta recta Y más cuando vas cargado, se murió Tiene el arma en automático Sí Oye, todo cargado, todo... A mí me duró un cargado No termina el cargado Tengo la K con un tambor de 75 O sea, si no se muere con eso... Mira, ahí la tienes A K, M, por el cartón, un pedazo de tambores A veces como escucho pasos, tío Y me acojo a una vibra Oh, Dios, que se tenía, chaval Madre mía Me acojo a una... Qué miedo, en serio Yo he estado sin pilas esto Habíamos empezado a hacer algo de obra en algún sitio Habíamos dejado simplemente las cajas y lo idón Sí Es que ese granero ahí en medio me encanta ¿Lo ves? Además, lo tengo marcado en el mapa Sí, sí, está bien Son dos paredes Un espacio por un lado y por otro Tenemos muy cerquita, muy cerquita la base esta Que es esta polla Esta base aquí Y cuatro ventanas que tiene también No, pues están en altas Hoy no creo que no tienes acceso A no ser que te construyen por fuera Pero bueno, a la bala se cierra Ya serían seis paredes, seis muros Pues no mucho, ¿no? ¿Está bien o te parece mucho? Pregunto, eh Yo ese seis muros se podría invertir en algo más guapo Pregunto, pregunto Sí, no sé Yo no creo que hagan cuatro seis muros Yo creo que necesitamos Tiene una Dos puertas, necesitamos Tiene unas ventanitas estrechas Que por ahí pueden disparar y tirar cosas Sí, estas de aquí arriba Pues seguimos con la planificación de aquella De aquella de allí Que tampoco estará mal Es mucho más grande Pero tenemos que invertir mucho menos material, la verdad El candado lo habías conseguido, ¿no? ¿Ves? Tenías que morir para conseguirlo, compadre Aquí no he encontrado ni uno, eh Te voy a escribir por WhatsApp Cual va a ser la contraseña Cuando eso Vale, yo me voy a crear un overline Entonces sobre la marcha hoy aprovecho Para ver dónde cuadra Para poder correr Estoy llegando ya a la base ¿Dónde vamos? Estoy en el hospitalista del pueblo de abajo Más o menos, vamos Y allí, aquí en el fondo Pues ya es nuestra base Ya la veo, compadre Hostia, hay aquí un Olga, tío Puta la coña Todo está en rojo el chasis Están reventados Me gusta el Olga, eh Yo creo que ese es el coche que mejor va Me quedo con el Lada, tía El Lada también es que Lada Sube y baja por donde quieras Pero ya el top 1 es el camino Ya te digo, el camino es la coña Te acabas por ese sendero ya Pues si me doy voy ya lo mismo Te digo y todo ¿O no? No, no, no Estoy aquí Ahora ya estoy en la base ¿Cómo? Ya estoy en la base Yo ya he llegado Entonces, ¿dónde pretendes montar la base? ¿En la que está cerrada Y tiene una salida solo O en la otra? En la una En la que tiene una salida solo Hacemos la doble salida Como ya habíamos dicho, ¿no? En la que tiene En la que decías que estaba ya El trabajo todo hecho, ¿no? Claro Pues Ahora si quieres Montejo aquí todo esto Y nos vamos a por un par de bidones Y venimos hasta aquí Ya me sé el camino, pero Hombre, en caja Se pueden hacer por un tubo Con ese bosque que tenemos aquí Bueno, ya ves tú También es verdad Ahora has dejado chavar al fútbol ¿Llega un par? No Ah, has puesto ya la puerta y todo No ha colado Me cago en la puta Es que quita el antiquitito Vamos a estar La hostia bien Ya te digo Esta tarde ha sido Ser tu opinión ha sido Ser productiva, ¿eh? Ya te digo Pues a ver Coloca eso Y nos vamos a ir a llenarlo de mierda Me voy a escribir en whatsapp Con el tío Y lo voy a echar Va tío, ahora sí Ahora ya sí Ahora estamos aquí de puta madre Lo que tenemos que hacer Es una doble puerta, ¿no? Habíamos dicho Sí, pero ¿Para adentro? Diría yo ¿Para adentro? Había pensado que está bien, sí Pero el problema es que Te pueden seguir cerrando fuera Si la haces para adentro Si la hacemos fuera Un rollo Haciendo una torre O... No entiendo No entiendo ¿Sabes lo que pasa? Que fuera no me gusta Porque se ve Básicamente Se ve, claro ¿Cómo será este juego, señores? ¿Cómo será este juego? Que nos ha costado Seis días Encontrar nuestro Nuestro lugar En este mapa, tío Seis días Encontrar el lugar En este mapa Solo encontrar Dónde nos vamos a quedar No está mal, ¿eh? Oye, felices fiestas a todos Sé que no os he dicho nada Pero en especial En especial En especial A Anita Que le ha quitado mucho Y lo aprecio un montón Que está por ahí A ver si volvemos A vernos prontito Pues sí Me vengo arriba No te quepa duda Ahora os toca a vosotros ¿Estás poniendo cepitas, compay? ¿Te hemos visto aquí en medio o no? ¿Dónde habría que soltar esto? Eso Eso hay que soltar Alrededor de la base Cerca de un matorral Y saber dónde está Porque si vienen por aquí A tal A bichear Te van a esconder Por algún matorral Y les va a hacer en el culo Ñam Voy a guardar aquí Provisionalmente Directo Es que ponerlo aquí dentro Y tener que estar ahí Nosotros Quita pom pom Quita O cayendo en él O Vamos a ganar pa vendas Después que nos cojamos teta Nos o cualquier mierda de esas Ya verás ¿Dónde estás, eh? En Pochinki En Pochinki, no cojones En Electrosaboz Pochinki Bueno, me estuve echando Unas partietas Así random Al Escape from Tarkov Mientras compilaba el vídeo Que estuviste viendo Y ya le estoy viendo El rollete De lo que hay que hacer Y tal Y joder Ya con el mundo Sí A ver Te tienes que acompañar De teclado y ratón Pues para eso Para las opciones Y para todo ¿Sabes? Pues como Pues como Como se juega El resto de juegos estos ¿Sabes? Que si usted se pudiese Meter aquí el teclado y el ratón Sería la hostia Te pierdo, te pierdo ¿Qué digo? Aquí si pudiésemos Meter un teclado y ratón Ahora sería la hostia Ah, ya Pues tenemos un inventario Cojonudo ahora mismo ¿Sabes? Sí La verdad es Es que vamos a ver Ayer Ha muerto Pero no ha sido Vano, eh? O sea No, lo que más perdí Fue eso La M4 Con mogollón de munición La granada De fragmentación Y la ropa Y chaleco Lo demás lo dejé aquí Por eso Lo menos mal que lo fuimos Con Por eso Es por si te pasaba algo Las medicinas Si eso lo tienes por algún sitio Ay, como lo tienes Lo ordenabas Ahí, ahí Tengo la compadre De mí para ti Te voy a soltar aquí Porque no se teme Si te cuento Espera, eh Te voy a soltar más cositas A las naritas Y Pues esta pistola Te la cambio No, esta se puede equipar En el pechote No lo sé Eso es para ti, eh Pues si se puede Pues mira Si te mola Esa col grabada Oh Qué bonita Pero no tengo sitio Para más armas Se guarda ahí la tienda Claro Mira que te suelta más cosas Mira por aquí Te ha guardado Granadas Para darte Salgo Granadas Me voy a llevar Las cutras Por si quieres hacer Un día de campero Te he traído Un trajecito De campero ¿Vale? Una chaqueta Esto sí mola Lo que es que no te deja La mochila Eso Aquí dentro de esta olla Hay una hecha Y algo más Y una hecha Y esto Comida La voy a quitar Prefiero ponerlo por separado Que ocupe más Porque si no No vamos a saber Que tenemos ahí Eso, ¿sabes? Si vemos que tenemos Falta de sitio Lo que sea Pues ya se Me tiraron Bueno, habrá que hacer Una cajita para provisiones En esta caja Todavía tienes hueco No, pero digo Para meter solamente comida No, no No tienes No, ya En principio Era esta de la comida Y la medicina Al final Al final también voy a meter Ahí incluso la munición ¿No? ¿O dónde la podemos meter? Sí, porque hay munición ya Ah, tú metílo ahí Ahora hago un puño de caja Sí Es lo más tedioso del mundo Tío, pasar las cosas De un sitio a otro 45 cp fuera Pues si quieres Volvemos y le jodemos El resto de cosas Que había allí ¿Tráernos lo que vino No es más tedioso? No Yo es más yo Mi plan ¿Sabes cuál es el plan? Mi plan Te vas a reír Pero mi plan Es irme en pelotas Con Con lo que vaya pillando Pelotas Pelotas no Porque Bueno, pelotas, pelotas no Pero lo que hice en pelotas O sea, sin chaleco Sin nada Sin casco Sin nada El chaleco te da carga Ya Pero voy a encontrar otro Voy a encontrar otros 200 Compáy ¿Y si hay Que pelearse con alguien? ¿Qué tío? Mala suerte Si el respawn Lo tuviéramos aquí Vale Fíjate Fíjate de mí Vamos a ir en plan ninja Compáy En plan ninja Compáy Yo creo que es lo mejor No te convence mucho La idea, ¿no? No Vamos a hacer cajando Va a guardar tú Venga, ahí está Déjame seguir guardando aquí Más mierda Ahí va un árbol Árbol va Muy bien Comida Esto a la venda Estas balas me las quedo Podría valer ¿Te ayudo algo, compa? Cállate, cállate Hostia, que eran Todos esos tíos Madre mía Qué susto, chaval ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, que eran tus pasos, tío Los estaba escuchando por ahí Por los matorrales ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Qué puto gran mierda! Esas cosas dan mucho miedo, tío Y más en este puto juego Bien, esto ya empieza a pintar bien, ¿eh? A ver, a ver Como los niños pequeños Igual que los niños pequeños Igual Allí en el árbol Nosotras tienen una caja Lo de tu cuerpo de ayer, tío No me lo te quito de la cabeza, chaval Cosas random, tío Ojo, que desaparezca Que los billetes Ojo, ¿a ver cómo se giraba? A la cruceta Por arriba Es verdad No, compa, quítate de ahí Por la llenda Ojo, yo te enseguía otras dos Vale, voy a meter una ¿Y me encuentro esta caja, compa? Sí, sí Voy a meter aquí una caja de comida El puto árbol en medio, tío La colocan encima del árbol ¿El qué? ¿El qué? El árbol este que hay en medio Que coloca la caja encima del árbol No me deja ponerle en ese huevo Ojo Hasta que no desaparezca, ya Pues ahí Qué putada Cosas random Cosas random Batas Pues la ruta es bien sencilla, bonpá Mira, voy a hacer los puntos Esas son las referencias que hay que coger La caseta de... Esa que hay ahí Después nos vamos hacia... El granero que te dije que me molaba Buscar la carretera Subir esa cuesta empinada Pues ya buscamos la otra carretera Ya es diferente Que eso es un camino Lo azul es un camino Pero ya estás ahí Ahí La locura eso ¿Y el bidón? ¿Y comidas? Bien, también hay modo de comida Aquí he dejado un cofre Con muchísima comida aquí Lo digo porque no sé si tienes hambre No, no, voy a tope Full de todo Pero por si... Vale, después En este búnker Me pone una marca Entonces para el viaje Y para allá No hace falta Ni llevarse comida Ese búnker de ahí Sería Una pasada el sitio ese Ya nos llamaba la atención Hace tiempo ¿Te acuerdas? Cuando jugábamos en... Sí, pero no llegamos ahí No Oye, ¿esta zona amarilla Que has marcado tú aquí? Ah, es una curiosidad Te sale ahí Una marca de agua Que pone ahí Survive O algo así Justo en esa plantación Que marca el amarillo Y Survive.com Sí, es la marca de agua Para que no le... Pero de hecho el autor ¿Pero tú crees que será La marca de agua Que será un huevo de pascua Dices Sí, o algo así Uff ¿Por qué? ¿Por qué lo ponen justo ahí, tío? Rebuscado, ¿eh? Rebuscado Pero puede ser, tío Sería la hostia Él se habría ido a la olla muchísimo Joder Ella se puede ¿Por qué me has quitado todo esto? ¿Qué comida? ¿Por qué se me ha quitado De lo que llevaba encima? Del... Del cinturón ¿Y ahora no me deja ponerlo En el cinturón táctico? ¿Tampoco o qué? No, estoy guardando las cosas ya Para cuando nos vaya ¿Ah? ¿Pero cómo? Todas las cosas ya están También es allí Sí, sí, sí Te lo vamos a dejar Como si hubiese roto el cinturón, ¿sabes? Es una cosa muy rara, tío Yo lo miro Joder ¿Llevas tu cuchillo? Pues sí, cabrón una gatita Vale Voy a dejarla A la mano en el cinturón Creo que sí, ¿no? Sí No sé si ya Haremos gustos Yo no dejo ni la sala C por lo menos Claro, lo voy a dejar Lo voy a dejar plantado allí En la esquina del fondo de la nave Para que no le separe Vale Vale Perfect, perfecto Joder, macho No tengo sitio Necesito guardar Necesito una caja Si dejamos la arma del sol Lo vamos a perder, ¿no? Se van a desaparecer, ¿verdad? Puede ser Pues la... De esta vuelta Habrá que ir así ¿Suelve la baja, coña? No, no me digas Si has cogido la caja Ah, pero no te mueves las cosas, ¿no? Eh... Ah, coño Se van a mover las cosas Salud Sí Pues menos Cogerme una chuela ¿Cuántos maderos hay aquí? Cuatro ¿Cuántos maderos eran? Seis o ocho Coño, las sierras No tengo coche Va a estar dentro del vidrio las sierras, ¿no? Que eran seis, ¿no? No sé si era y ocho Me suena a y ocho Pero es que ya... Tantas cosas hacían ¿Y cómo era, tío, esto? Eh... El clavo Y... El olvido, ¿no? Y había que coger la... Ojo, ojo, ojo Cierra Cierra, cierra Pero cierra esos Sí, sí Eran listones... Y había que tener lo que es la... La chula, ¿no? La chula, ¿no? No ¿Y los listones en la mano? Eh... Cualquiera de las dos cosas No me acuerdo, ¿eh? Eso habrá sido... Lo disparo aquí, tío No sé si me quedan impactado por aquí cerca Macho No me acuerdo cómo era Un pae Pero que solo hay cuatro talones aquí Y... Que sea noche Todo el luto Que si no lo aprenden Espérate Y ahora te pones una cosa de la mano Y le da... Combinas con un clavo ¿Ves que no me hizo combinar con los clavos? ¿Cuántos clavos tiene? ¿70? Es que estoy rayado A ver, salte de la tienda ¿Con 70 clavos no son suficientes? ¿O cómo es el tema? ¿Hola? No, no, es que no entiendo Porque no... Usted sabe ¿Cuántos clavos tiene? A ver si va a ser por eso Pues no lo tengo lo suficientes Te queda... Así Hola, buenas noches Nos preguntan ¿Qué piden para Navidad? ¿Una tablet O un volante para la Play? Yo creo que le vas a dar más uso a la tablet Fíjate lo que te digo ¿A que sí? Compa Yo creo que sí Claro No tenía los tablones suficientes Coincidimos, ¿eh? En una tablet Antes que el volante Más versátil Hace muchas más cosas Pues voy a dejar ahí Eso es Chao ¿Quién gana? ¿Quién gana? La tablet era la primera opción Sí La tablet era... La primera opción Pues va a ser eso Supongo Pues ahí Voy a dejar la M4 No, la M4 me la voy a llevar Porque tiene un cadacado grande Y nos puede salvar la vida Pues la que voy a dejar aquí Y es la M4 Esta que está sin creador Vale, y ahora el chaleco Necesito otra caja de madera Solo para el chaleco ¿Por qué? 25 Su puta madre A ver, en el bidón Tiene 12 La tienda 8 Y aquí tenemos... Ah, bueno, aquí en tu caja Si muevo... Un momentito Si muevo esto Sí, sí, sí Tu muevo Si yo iba asaltándolo Conforme... Conforme esto para aquí Es para poner el chaleco Porque el chaleco Sé que voy a encontrar, ¿sabes? Yo el chaleco me lo llevo Como a el normalito A ver el chaleco Que puedes tropear En un momento por ahí A la mierda Me llevo una Con los dos cargadores Vendo Medicina Y una lata de comida Y la cantidad de comida No la he dejado De rendible Lo he dejado aquí una, ¿eh? Vale Ya está Me dejar esto aquí Pero no, si... Nada más sale No me meto mucho Sería gracioso, ¿eh? Es que se dispara más zona Que me impactó aquí al lado Y estará pensando De ese granero Tienen que salir Iba a tener puta razón Para un nuevo No... Oye, y mira acá ¿Dónde está? ¿Qué he hecho con la puta acá? ¿La dejas afuera? ¿A la de atrás? No Ahora voy a mirar A ver si le he dejado ya Al lado de las... Míralo ¿Dónde te la habrás dejado A la base? No, no, no Me vas Estaba aquí Echando con ella ahora Y nada No, y ahí tampoco está, ¿no? Mira Supongo que estará afuera Cuando has parado A la tropea Son La típica Estoy en stream Puede ser Y voy hasta allí ¿Pero que le sale ya? Sí, sí, voy a salir Me quedo luego, tío Está abierto Me quedo loquísimo No me tengo los cojones, tío Ya me vais revisando el stream En cuanto lo cierre Bueno, yo creo que le he dejado allí, tío Con la estrés de la Amazon Bueno ¿Vamos para allá? Vale A ver si la encuentro Por si acaso, ¿no? Sí, tío, pero bueno Eh... Espérate, la Amazon ¿Sí? Ah, bueno, no Se veía desde fuera Se ve, se ve Y se podía manipular Oso, oso, oso Que déjà-ví, compadre Dejabú Vale Una vez llegados a este punto Cinco grados Dirección sur Y oeste Saldremos delante de la casa De granero Aquel que te dije yo Que ya está chido Eh... Quiero igual Llegados a ese punto Cuarenta y cinco grados Rumbo oeste Cuarenta y cinco No, treinta y cinco Cojones Treinta y cinco Más o menos Por la paralela Este Se refleja la espalda La espalda La espalda Sí Contra la manda La única Mira, mira Hay adoras Tiene El efecto ese Que hace Increíble este juego Tío Joder ¿Qué te parece, compadre? La ruta Claro Sí También mis cálculos mentales La chanela La chanela Cuando trabajaba Sí El último sitio Donde la estuve manipulando Fue al lado del siglo S A ver si Hasta ahí Tirada en el suelo Yo qué sé, tío Madre mía Escuchaba Sí Pero muy, muy, muy lejos Ahí hay un Zomi Cuidado, que no es tuyo Ay, compadre Tío de mi vida Madre mía Casi te vuelo la cabeza Si lo ves en el estrés Me alucinas Madre mía Es inserciado, chaval Qué miedo tiene Madre mía Sube, sube Ahora Estoy arriba Madre mía, tío Y en el seis ¿Y en el seis? ¿Hay algún sitio para subir ahí? Madre mía Madre mía No disparar más Tío ¿Has visto qué divertido ha sido? Sí, sobre todo decirle a todo el mundo Que ya estamos aquí Ya hemos llegado Ya estamos aquí Ya hemos llegado ¿Qué si no se dice? Pues yo no sé Yo creo que he muerto más veces yo que tú en este juego Así que no sé No sé No se va reciente que tú Me ha llegado allí hasta aquí Por no lo dispararon Puto oso Vale, vale Que la tienes más grande, compadre Sí Vine para... No se le parece Me cago en la puta Pobre Ay, Dios mío Yo decía nada ayer Pobrecito Todo frustrado Pues yo me estoy cagando Dios con la puta Acá, eh A ver Hay otro sitio donde estuve manipulando Que es aquí hablando Ahora miro Aquí me di a tiros Bueno, no pasa nada Si aparece aparecido Y si no aparece la otra No hay problema Vale Ya tengo cinturón táctico Tiene que abrirse al puto revés la puerta, ¿sabes? Mira Aquí me lo he dejado ¿A que sí? No Aquí me dejé Todas esas otras cosas No hay coche Aquí dije todo lo que tiré ¿Eh? Sí, esa es la que te dije yo antes Sí Claro Claro La Bizum, sí Y esta es la Bizum La Bizum, la... Uf, compadre Quería subir Si aterrizar encima tuya Para no hacerme daño Aquí también hay una pila de ellos, ¿eh? Ah, es que vas a puños Cúchate la polla Que si viene solo uno A lo mejor, tío Ahora van a venir A los cientos Ya, pero a mí se llama Gorto el cabrón ¡Ojo! Cierra, por Dios Me estaba intentando Me tirará el puto ¿Sabes? No O deja media vida Con el arma En la mano Se irá a apuntar Y a la X Podía hacer cuerpo puro Es verdad No me acordaba Cómo se hacía eso, tío ¿Pero de qué están hechos? No lo entiendo, compadre No sé de qué están hechos, tío Hay tres tiros repetidos Con un rifle Tiene este juego olvidado por completo No podemos llevarnos los bidones en a mano llenos, ¿no? O sí No recuerdo eso Gacheta, aquí Otra caráctera Pues ahora me dices ¿Qué hacemos, compadre? Porque a mano O sea, si hay que llevarlos en... Está reventado O sea, está... Cuidado ya Sí, ese está reventado Pero este, mira Aquí hay tres, compadre Y una caja Caja me la puedo meter en el bolsillo directamente Voy muy vacío Entro ahora mismo Voy muy vacío ¿Ya tienes gorrita? Buen estado Buen estado Buen estado Sí, pero esto es lo último Que tenemos que venir a coger Realmente Aunque podemos sacarlos para afuera Y dejarlos escondidos Por si acaso ¿Sabes dónde escondarán? Sí Para la vuelta, ¿sabes? Para no tener que meternos aquí dentro Pero vamos Que te voy a pensar Dónde el tío Si viene por aquí No se va a pensar Que no está, ¿sabes? Calio vitálico Para mí Aquí Vamos a dejarlos aquí En esta esquina Nos traemos también Muy dañados Y usamos para las uberes ¿Y cómo te llevas los tres? ¿Trozo? ¿Y cómo nos llevamos tres bidones, trozo? No, no Digo para condenarlo No nos tenemos conmigo Ah Sí, eso sí Perfecto A un repado De un caminocito Aquí en la vasita Me gustaría Espera, espera, compadre Por ahí no vamos a ir Nos vamos a llevar ya dos bidones Pensando cómo hacer la jugada Sí, nos vamos a llevar ya Coge un bidón Este es que estaba dañado, ¿no? No, este estaba bien Eh, el rojo Papir Estoy un poco Se me ha ido un poco la olla Lo mismo Hay que pasar por esa Pero se puede pasar por aquí atrás, ¿eh? No es necesario meterse ahí En la boca del logo Vente, vente Loquito de mí Desde que haya que me dolo Te he dejado ¿Cómo se decía? Un bidón en inglés, tío Un bidón de esto Ups, ni idea Oye, Siri ¿Cómo se dice bidón en inglés? Cuidado Hay un zombi ¿Cómo se dice bidón en inglés? Can, ¿cómo puedo? No me vale Hostia por la espalda Can, ¿cómo lo hace? Sí Sí Pues para ir, vamos A ver si no nos ven Está buscando fruta Es un zombi vegano Ahora sí se coca No, no, no ¿Sí? Yo está haciendo lo posible por reinsertarse en la sociedad Pero no Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del señor Bueno Vaya paseíto, compadre Ahora lo que vamos a hacer A ver, déjame probar una cosa ¿Sí? No te pelees, no te pelees ¿Qué quieres hacer? ¿Más rápido? ¿Y eso? Voy más rápido Mira, pero sí hay diferencia Sí Vale Pues La animación O sea Lo coges Presionas para cogerlo Y cuando lo estás cogiendo Apunta Y da un puñetazo Y mantienes el apunte Mientras te mueves Tiene que ser cuando veas que va a coger el apunte Y te quedas presionando el apunte Que por eso estaba buscando en YouTube Como se ponía A ver Primero tengo que hacer Cogerlo Y cuando estás haciendo la animación Apuntar Sí Cuando estás cogiendo Coge y apunta Y te quedas apuntando Vale Dios, lo coge súper rápido, cojones Es que lo coge súper rápido, tío Madre mía No te lo sé Soy un zurullo Con patas Claro, tiene Ay, lo has soltado, tío Soltan a ti Pero lo has visto, ¿no? Sí El que no tienes que soltar Es el de apuntar, ¿no? Eso Ya lo mantienen Mientras te mueves Hasta la base Bueno, ahora lo vamos a llevar hasta la base Pero por lo menos Hemos aprendido una cosa nueva Bueno, es todo cojonudo Joder, ya te digo, tío Puedo echar todos los bugs que se puedan, ¿eh? Orende O cualquier objeto que salgan Obviamente Orende Es decir, en este canal Es uno de los pocos canales Donde vais a poder escuchar Orende En efecto Y luego en otro extremo Como cómeme la polla Está Compensado Todo Cogiendo otro Casi Madre mía Tienes depurar la técnica Una vez que le tienes depurada El tema de Perdón El tema de hacer la animación Para cogerlo Ya ves Va bastante más rápido, ¿eh? Va el doble de rápido Fácil, ¿eh? Sí, es casi Es como correr Con una vida en amarillo Hombre Sí El rotecillo Se morir Pues realmente esto se va a quedar aquí, compadre Y se te corta Que esto se va a quedar aquí Mira Ahí Ahí uno queda Uno estaba duro Y el otro estaba todavía verde ¿Te fijas? Sí, sí Sí, ya está para coger Uno está para coger Y el otro no Tío, cómo bajar la comida Con el barrio Madre Creo que hay muchos aquí Estos Y una pirula Ojo También quiero Tengo una pirula, tú Ahí está Entrógame Bueno, si no recuerdo mal Ya que al principio Ya teníamos sus cositas Hoy una negra Qué guapa la combinación Es Bueno, creo que aquí En este refugio Tenemos un chaleco para ti Y otro para mí Mira, aquí tenemos La cohesa La caucha Está ahí No, no estaba aquí Tenían otro No me confundí de Por aquí se puede subir Tiene que usar Ojos Buena cosa, saberlo Sí, sí Coseta Guantes tácticos ¿Cómo tienen los guantes, por cierto? Yo los tengo Perfecto, Gustavo Pues venga A la zaca Proyectiles Esto sí Aquí hay un M4 Un cargador Madre mía Buena cosa Mira Un antibal ha reforzado aquí Ah, sí Pero te he llevado a un ñate, ¿eh? Ojo Ahí tienes un chaleco Un chaleco antibal ha reforzado, compad Píratelo Otra capa de camuflaje Estoy en la del medio Lo he escuchado No sé si es por mí o por ti Ha sido por ti Otros guantes de combate Esos eran más guays, ¿no? ¿Cuáles llevamos? Táctico Ah, sí Aislamiento alto Vale La chiquitilla te va Podemos, si te entra despacio La llevamos Podemos llevar una ropa de repuesto Habría que llevarse Tener ropa de repuesto Es bueno Me vendría bueno Muchísimas Tener ropa de 42 Una de estas es de 60 y pico Las molan, tío Una de esas Y aquí tienes otra boina, compad Hombre Ya sé yo Chaleco táctico Lo vamos a llevárnoslo Por si acaso Mientras haya sitio Pues ya decidimos que tirar, ¿sabes? Desmontar más historias Otra P1 aquí Estoy subiendo hasta aquí de arriba Quedan otras cuantos por mirar Es grande esta zona de militar, ¿eh? Creo que es de las más tochas, tío Mira, chaqueta agampada Una... Ya la vi antes Una UG hay aquí Pero pelada Pero está pelada, tío Pero pelada, 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 tío No tiene nada, nada, nada Ya Otra P1 aquí La mandamos a la verga ¿Por qué no la queremos? Corrado oficial Una publi, estamos poquitos Pero bueno, una publi te la hago Una promoción Ay, ¿cómo termino eso? ¿Termino amistosamente o no? Dime que termino amistosamente Termino mal Siempre termina mal Pues compay, está... Probe Ahora mismo esto, ¿eh? Pues nosotros estamos En una zona en el mapa Donde hay un look tremendo De movidas militares Lo que pasa es que lo tenemos Muy machacado hoy Entonces ya Aquí compay Vamos a llevarnos los vidones Para base Sí Lo más exacto Los llevamos a su vidones para base Muchas gracias Estoy bajando por donde hemos subido Muchísimas gracias, Rictula Gran nombre, ¿eh? Enorme El nombre es La Hostia Ya te lo digo Y que descases Y muchas gracias, tío Ya me pásale Un besote muy grande Es familiar Oye, y si no nos vemos Felices fiestas, cojoder Felices fiestas Señor Cuidado con las comilunas Qué mierda hay en el suelo ahí ¿Qué es esto? ¿Es un casco de bombero? ¿Un casco de vuelo, compay? Está guagotando a mí Me pasa que hable la cotidia Ya te digo A ver la tontería, me volando De decoración, ¿no? Un granada de humo Equipala, tío Es que eres... Dios Bueno, de los nervios a veces Le dices equipar Le dices a la botana equipar Y no te equipa, tío A mí no me equipa Sería así de... Tula Víctula, tío Qué grande Víctula, tío Mejor dicho Qué grande Grande Víctula Antes de coger eso, compay Me voy a ir a... No, no tengo todavía Tengo para el camino Para esta casa, tenemos Y aquí os presento, chicos Si no lo sabéis El que no sepa de botánica ¿Vale? Que no hable Que no opine Aquí tenemos un árbol Que da barriles ¿Vale? ¿Veis? Este árbol da barriles Y cuando ya están maduros Como este Hay que cogerlos Están maduros Y hay que llevárselos ¿Ves? Como parece que es Perfecto Vamos La ruta del bacalao Manos para casa Este lo hemos perdido ¿Eh? Víctor, no peor Está ahí ¿Lo he visto yo? ¿Lo cojo? Sí, sí Pero no me deja coger Nada Tú querías Venga, termina esto Venga Tú, tío Venga, tío Venga, venga Venga, a comer Venga, a comer Voy así, baja Tío, a comida Llevando a esta mierda Hacemos el truco ¿No? Sí, es verdad Vamos a hacer el truco Para llevarlo más rápido ¿Estás bien, compadre? Ahora no me sale Vamos Maestro Continúe Tot y eso Hasta buscar la carretera Compadre Una vez estemos en la carretera Cruzamos el bosque Hacia el claro Paralelos al claro Tenemos que ver ya La caseta de El granero Aquí, el chulo Y ya A casita Nada En diez minutos Estamos en casa Te quedas tú Y estar tan cerca de esta base Nos permite estar armados Hasta los dientes Hasta los dientes No va a faltar Y estar armados En este juego Es fundamental Porque si no Nos van a violar Ya nos van a violar Porque esto es inevitable Tener No tener sexo Un poquito Y al final Siempre tienes sexo Quieras o no Acabas teniendo sexo Y Y mejor estar prevenido Yo creo que ahora vamos Chetaditos Tenemos chalequitos Los cascos Vale Esto es la salida esta Tiene una bajadita Suave Suavemente Este fue el sitio Donde quisimos ir un día Y estaba con mucho Hace mucho tiempo Y estaba con mucha radiación Bueno, no sé Recuerdo cómo era la entrada No sé si eso Tiene varias entradas ¿Eso es Rey? No Voy a reír Vale, vale ¿Desmayado? Desmayado, desmayado Desmayado, desmayado Le he podido meter dos tiros Solo con esa, tío Se ha comido dos cargadores Uno cargador y medio Pero Cúrate, cabrón Y ha picado Gracias, compad Hemos salido vivos de esta Qué hostia me ha dado Bueno, al menos se ofecó en mí Y no como la otra vez Que me dio a mí Me tumbó Y se fue a por ti Y Como un Hostia Es el truco Te huele, cabrón No hace falta ni que te dé Ya te digo, tío Mira, mira Haz doble Haz doble clic Ojo, pues mira que rápido Van así Hostia, cansa Somos dos imbéciles integrales Jugando a los videojuegos Es así Es una realidad Es que escribas los árboles Mucho más rápido Es así O sea, ahora voy a pegar A mi beito con el videojuegos Oye, para el camino más rápido No, si te das con los sabores Hostia, esta vez el oso Ha subido más arriba Qué puta Nos vamos a hacer amigos Al final del oso este Ya verás Qué doméstica Doméstica Mestra Venga, va Ya veo el granero Este tiene que ser El, claro Es el otro granero Madre, que nos estamos desviando Pero nos hemos encontrado Con otro oso Que habita En estos lares Por aquí hay Otro oso Y me había parecido Escuchar un puto rugido, tío Qué susto Recuerda que traigo una caja también Trae de por 6 Es como si fuera un paquete de malgordo Lo llevo Marcando todo El pantalón Debajo de la manga de la camiseta Claro Como los canis Todo de noche Como, ay Hostia Cierra Ay, ay, ay Perdón, perdón Ay, mierda Se ha soltado Me ha soltado el dedo Un segundito ¿Cómo se activan las gafas de visión nocturna? ARB Te sale incente a la gafas ¿RB? Sí, el menú raro Ah, vale No da la vida, joder Ya no me acordaba, tío No, lo digo porque se va a hacer de nochecita A ver si me sale el truco Cuidado, compadre Vamos con nocturnidad y alevosía Y cautela Y cautela Te doy un bidonazo Te doy un bidonazo Vale Por ese bosque a la derecha, compadre Podemos cruzar por en medio ¿Ves aquel árbol que es de distinto color? Por ahí, medio así Trega, trega 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 Trega